O sea que no se pueden tener más de 999 gomas A ver, durante marzo tendremos más raids O sea que será gastar las 999 gomas en hacernos un equipamiento Y luego irnos a las raids otra vez Y farmear otras 999 para hacernos otro equipamiento Entonces mínimo piensa que vamos a tener dos equipamientos Joder Puta, qué ofertón ¿Dónde están las guachas? Aquí están las guachas No tengo ni idea de lo que hace ninguna, eh Lo único que sé es que la pan tiene cover change y que debufa Uno de los amigos bloqueo habilidad principal, te bloquea la main durante 10 segundos 3 No, de energía o propias, cuando estás en la lucha O sea, me, 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 es que está rota la p*** niña de mierda Pero qué tipo de sentido tiene esto En fin, 10 partiditas de las guachas Después de enterarnos de que, después de enterarnos de que la niña está rota O sea, yo no sabía que la pan estaba tan absolutamente rota Lo suyo, lo que me haría feliz es ganar 3 Fuera coñas Con ganar 3, yo me doy con un canto en los dientes Se la sabe Perdón No, no le va a entrar Y le entra, y le entra Vamos a cambiar No sé lo que hacen estas cartas Con lo cual voy un poco jodido Pero por lo que veo Son bastante defensivillas Y se están curando bastante bien Y eso me gusta, eh Por lo que no me gusta tanto Vale, cover change strike No puedo convear mierda Joder, le he pegado directamente Porque soy imbécil Vale Uff No Pero porque soy gigante Porque soy gigante Porque de repente era gigante He echado la main Ya, pero no quería tirar la main con las cartas en la mano Ah, igual debería haberla tirado Porque era gigante Gemitas que no puedes comprar Es verdad, no puedo comprar gemitas Buah, voy a perder la primera, eh Voy a perder la primera O la main O el rising Cualquiera de esas dos cosas Me hubiese venido bastante bien tirarlas Pero soy imbécil Estoy muy malo Es que No tengo Hago las cosas sin pensar También es que el juego te da poco tiempo Para pensar, evidentemente Pero no debería hacer las cosas Sin pensar Qué bien juegan, tío Qué bien juegan, tío Qué bien juegan, tío Da gusto, da gusto Da gusto ver a gente así, tío Da gusto ver a gente así, tío Qué bien juegan, tío Qué rabia Qué bien juegan Y qué mal juego yo Nada, aquí he trolleado yo solo la partida, ¿vale? No soy capaz de tirar el rising Me ha pasado dos veces eso De que el personaje En lugar de tirar para adelante Se teleporta Lo cual es increíble Venga, va Joder Va como yo Bueno, va mejor que yo Va bastante mejor que yo, eh Bueno, no lo sé El Android 21 Es a Fenkai por ahí Entiendo que va a ayudar mucho A su equipo Pero bueno, vamos viendo Que a la pan con el rising traste lo hacía Puede ser, no sé Evidentemente Pequeñas carencias Pensaba que me iba a matar, la verdad Oh, oh, oh Eh, eh, eh ¿Por qué pasa eso? Ah, pues ganamos la primera, va Da gusto cuando haces las cosas bien, tío No pega nada, eh Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Te la comes Te la comes Pero me quita aquí Porque el juego este es una maravilla ¿Y cargo más lento el ki? Una pregunta muy seria Estoy cargando mucho más lento el ki ¿Por qué? Para tirar la main Vengo ya con el mental De estar jugando PV Y Y la troleo Me la come Qué rabia, tío Me va a matar a mi pan, tío Es saber jugar ese bicho Tío, ¿puede dejar de quitarme ki? Por favor, se lo pide No estoy a lo que te costaría Venga, va, se puede Se puede Grande, mi niña Voy a tirar la main Seguramente y otra cosa Pero como no sé lo que hace mi main Le tiro el Racing Rush Con chances de que me pueda Acertar la carta Y como me acierte la carta La jodemos Vale, está bien Aquí no hay bots A priori, ¿no? Debería La 21 cuando muere Da, si mal no recuerdo Dos esferas Hostia, qué bien ¿Cuál de ellas? ¿La mato con esto? Yo creo que no Y la mato, ¿no? Ni de coña, ¿verdad? ¡Ojo! ¡No! ¡No! Me la jugué Demasiado de goloso, ¿verdad? Y la verdad es que ha llamado bastante la atención Iba perfecto el juego Cuando estaba pegando él Y cuando le he pegado yo Han pasado cosas raras Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Lo reporto? Bueno, pues lo reporto luego ¡Hostias! Está en hora Está en hora free to play, ¿verdad? Pero, 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 pero Pero, 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 pero Pero, 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 pero Pero porque me ha puesto un tío con todo Ay, 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 ay Ayuda, mamá, mamá Mamá, escucho borroso Otro mía, lo que veo La primera es de la Gómez ¿Qué tiene Blast Armor, tío? No me parece justo que tenga Blast Armor Blast Armor, de verdad No me gusta que tenga Blast Armor, tío Me la como ¡Me la como! A esta te la comiste tú, ¿eh? ¿Perdón? 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 ¿Por qué no recibe daño? ¿Es inmune a todo el daño? Me la como ¡Ah! ¡Joder! ¡Vaya tela, tío! ¡Vaya tela, tío! ¿Qué más gordas de 1, 2, 3 y 7? Las de 7 son las más cómodas para mí Que la voy a comer Se va a cambiar a la morada Y no le va a entrar nada de daño Es que la morada tanquea como Dios, tío Adivina con los diamantes del Gondi Pues tiré arriba Me alegro mucho, bro Ah, pues El tío es buenísimo Tío es buenísimo Pero casi en las mismas mierdas que caigo yo, ¿eh? No, la roja Me ha tropeado una roja La roja antes Ojo ¡Ah, qué mierda de droga! ¡Mucho waleo! ¡Pero no sabes hacer un dokabaki, eh, amigo! Me la como ¡Ah, que sí me la como! ¡Hasta la próxima! ¿Cómo tanquea esto también? Oye ¡Ay, no se strike! Nunca se strike, tío Nos llevamos uno por delante, ¿eh? Mucho cuidado Nos llevamos dos por delante, ¿eh? Mucho cuidado ¡Ay, el Blast Armor le ha salvado el culo! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Casi gana el Wallardo! ¿Sabes si tiene Blast Armor? ¿Sabes cuál es el problema, Alex? Que yo ya no lo sabía Mi cabeza No es capaz de asimilar tantos conceptos Ya se había olvidado de eso Oye, ya está bien, ¿no? ¿Qué está pasando? De verdad, no sé qué es SF Pero yo recomiendo Encarecidamente jugar este juego ¿Por qué no? Te leo como un libro abierto, amigo Eso no me ha gustado, la verdad Eso ha sido un detalle muy feo por ti Teamfighter A ver, yo te recomiendo jugar este juego A mí me parece muy bueno Me acaba de... ¡Qué asco de puta niña de mierda, tío! ¡Qué asco de puta niña de mierda! ¡Eh! ¡Le ha estudiado! ¿Por qué? No pego, no pego, no pego, no pego, no pego No pego, no pego, no pego ¡No pego nada! ¡No pego nada! ¡No pego una mierda! Ay, había dropeado combo ahí La main aquí sobraba Por suerte hizo un cambio de mierda Y me cargo a la pan Ay, no, entró rápido esa, eh No, no, no Bueno, vamos al azul La acertamos, eh La vamos a acertar Va a tirar una verde, claramente Va a tirar una verde ¡Oh! ¡No! No pasa nada, no pasa nada Perder al azul entran nuestros planes siempre Me cago en la puta niña 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 ¡No! Vale, 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 vale Dame un strike Strike ¡Etropeo el combo! Eso son cosas que yo también quiero empezar a hacer, tío No sé, eso lo quiero aprender a hacer, tío Quiero pegarle algo muy fuerte Quiero pegarle algo muy fuerte Se la come de una, mira Es importante que se muera esta así, eh Le tengo a hacer el racing al otro Tengo... ¡Vamos! ¡Mátala, eh! Que no me acierto, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Gras! ¡Toma! ¡Va! 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 ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! Igual debí cambiar a la roja para que tanquease la roja No lo sé, la verdad Pero como no tengo ninguna bien equipada Tampoco es que vaya a tanquear ninguna especialmente bien Así que, bueno Lo intentamos y ya está ¡Joder! Bueno, o sea, son free to play Me cago en la pan Respeto, pero eso lo ha hecho gancho, ¿vale? ¿Te has visto Chainsaw? ¡Sí! ¡A gancho también le puedo faltar al respeto! ¡Si a gancho le puedo faltar al respeto, adelante! ¡Te la come, no! No puede esquivar eso ¡Pero nada! ¡Pero nada! Es que no pegó nada Vale, va a cambiar a la pan ¡Qué bien! ¡Qué bien visto eso! ¡Qué bien visto! Ahí lo ha hecho muy bien Que no vale, tío ¡Eh! ¿Cómo? Pero si ha esquivado con todos los personajes de golpe, ¿no? ¿No? ¿No le ha aparecido a mí? ¿O ha esquivado con tres personajes seguidos? ¿No? ¿No? ¿Qué cojones, tío? Me la voy a comer Me la voy a comer ¡Ojo! Posibilidades ¡Ay! ¡Qué mal esto! No caí En que evidentemente Su pan seguía viva Lo juega muy bien, tío ¡Ay! ¡Lo veamos! ¡Pero es azul! Es que ya a esta no me la bajo ni de coña Seguir jugando esto es Por... Por jugar ¡Ay! ¡Qué tiene esa mierda! No tiene pan ya, ¿no? Pensaba que no iba a tener ya el... Nada, nada Este no ha humillado Pensaba que no tendría ya el cambio de pan Pero sí que lo tenía, sí Nada, esto era un caramelito Lo azul directamente ¡Oh! Es que el azul... El azul de esta tía es en área alrededor Entonces baitea mucho esas mierdas, tío Bueno, sobre todo si no sabe jugar Debería estar, ¿no? Dios, vecino ¿Qué le pasa? ¿Por qué le gusta apurrear cosas? Que no soy yo quien para juzgar los gustos de nadie Que me gustan muchas cosas Que a mucha gente le dan vergüenza Como por ejemplo No, es que eso solo lo dice la gente Que le gusta a Boruto Pero es que joder ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.